Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos sobre la misteriosa historia de Kenneth Arnold, el primer hombre en reportar el avistamiento de OVNIS. Si os quedáis hasta el final, hablaré sobre la investigación de OVNIS en Estados Unidos y cómo el ex presidente Barack Obama realiza intervenciones en las que aseguraban tener información insólita sobre alienígenas. No os olvidéis en suscribiros al canal. La vida del piloto y empresario Kenneth Arnold cambió para siempre, cuando el 24 de junio de 1947, volaba a bordo de su avioneta cerca del monte de OVNIS, en Washington. Su objetivo era encontrar un avión de transporte C-46 del cuerpo de Marines que había caído en la zona recientemente. Lo que lo movía en realidad era la recompensa de 5.000 dólares que se ofrecía para la persona que encontrara los restos. De pronto, a lo lejos avistó algo inusual en el aire, un grupo de nueve objetos que se desplazaba a gran velocidad. Arnold sintió sorpresa y temor al percatarse de su forma de media luna. Jamás había visto algo así en sus años como piloto. Al momento de contar su historia la prensa dijo que se movían como platillos saltando sobre el agua. En el informe periodístico que siguió, se afirmó erróneamente que los objetos tenían forma de platillo. De ahí nació el término platillo volador, con el que se identifica a los OVNIS u objetos voladores no identificados. Antes del mes, las noticias sobre observaciones de objetos semejantes proliferaron por los cinco continentes. Se había desatado el fenómeno OVNI en nuestro planeta. En aquella época todavía se pensaba que Marte o quizás Venus podrían tener una superficie habitable. La gente pensaba que estos OVNIS eran marcianos que habían venido a vigilarnos ahora que teníamos armas nucleares. Debido a lo anterior, Kenneth Arnold es el primer hombre en la historia en ser testigo de un avistamiento moderno de un objeto volador no identificado, tal y como lo entienden los ufólogos. Antes de él, hubo otros sucesos similares, sin embargo, no tuvieron la misma repercusión mediática ni histórica. La historia de Arnold fue divulgada por la Societet Press y otras agencias de noticias. En realidad, el deseo del piloto era contar su experiencia al FBI para advertir sobre la presencia de aviones desconocidos. Pero al no tener acceso a nadie de este organismo, acabó contando su relato al periódico local. Según el testimonio de Arnold, los objetos parecían volar en un solo plano horizontal, pero también se movían de un lado a otro, en ocasiones, giraban y se desviaban, como la cola de una cometa china. Otras versiones dicen que tras su experiencia, Arnold contó su relato a amigos y conocidos y que uno de estos fue el responsable de acudir con la prensa. El periodista Bill Beckett, de la United Press, utilizó el término platillo volador, después de recoger el testimonio de Arnold. Volaban de una manera caprichosa, como cuando usted lanza un platillo sobre el agua que va rebotando sobre ella. Pero muchos años antes, el 24 de enero de 1878, un agricultor llamado John Martin reportó el avistamiento de algo raro en el cielo de Deniso, Texas. Este hombre afirmó haber visto un objeto a gran altura que se movía a una velocidad maravillosa, sí, y que la única manera de describirlo era como, un gran platillo flotando en el aire. Su relato se publicó en el Deniso Daily News sin levantar grandes reacciones. Por ello, es que es difícil que Kenneth Arnold conociera el término platillo volador. Es más, es seguro que ni el mismo Bill Beckett te lo conociera, por lo tanto se trata de una extraña coincidencia. La experiencia de Arnold se cuenta entre los grandes momentos de la ufología a nivel internacional. El propio piloto contó lo sucedido en el International UFO Congress de Chicago, durante los días 24 al 26 de junio de 1977. Se conmemoraban 30 años del suceso y su presencia fue muy celebrada. Aquellos objetos eran de un tamaño considerable, y conté hasta 9. 27. Los brillantes destellos que surgían de su superficie, y que yo al principio supuse que eran reflejos del sol, eran pulsantes, y al propio tiempo los aparatos se balanceaban, parecían volar tan fácilmente de lado como en posición plana. Los objetos parecieron ascender un poco mientras seguían el rumbo de 170 grados, y comprendí que estaba a nivel con ellos porque ambos estábamos en el horizonte. Mi altímetro señalaba algo más de 9200 pies, 2800 metros, lo cual quiere decir que ellos volaban a esta altitud, poco más o menos. Calculé que su diámetro era de unos 30 metros y, por supuesto, me sorprendió mucho que no tuvieran cola, pero pude ver muy bien su imagen sobre la nieve. Entonces, cuando terminaron de sobrevolar God Rayo, el segundo a partir del final pareció volver su parte superior hacia mí. Creo que esta es la expresión más adecuada, y entonces pude ver que el objeto no era redondo. A juzgar por las maniobras que efectuaban, pensé que si hubiese seres humanos en ellos, hubieran quedado hechos picadillos al primer viraje, porque aquellos aparatos volaban muy deprisa y de una manera muy caprichosa. Por el modo como cambiaban de dirección casi instantáneamente, la fuerza centrífuga debía ser terrorífica. Recientemente, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció la apertura de su nueva oficina, para la investigación de ovnis. A pesar de que finalmente se ha hecho pública una institución, que se ocupa de los asuntos alienígenas en el país, quienes han realizado análisis más disidentes, no están de acuerdo con que la fuerza militar estadounidense se encargue de estos asuntos. Bajo la observación cercana del Pentágono, en las cercanías de Washington, D.C., el programa recibió el nombre de Anaidente Falder y el fenómeno Task Force, según la cobertura de LifeScience. Es la primera vez desde 1941 que se abrió el Departamento de Defensa, que Estados Unidos hace público un esfuerzo de seguridad nacional para la investigación de ovnis. Estados Unidos, decidió, que de ahora en adelante sus investigaciones oficiales sobre ovnis estarán a cargo del Departamento de Defensa Nacional. Esto es así, según el Pentágono, porque se trata de asuntos de seguridad nacional. El Departamento de Defensa estableció la UAP para mejorar su comprensión y obtener información sobre la naturaleza y los orígenes de las UAP. La misión del grupo de trabajo es detectar, analizar y catalogar los UAP que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Describe la institución en un comunicado. A diferencia de lo que podría creerse, sin embargo, ufólogos y otros investigadores independientes no están de acuerdo con esta decisión. Más que nada, según su punto de vista, porque históricamente se han tratado estos asuntos con el más alto nivel de sigilo, tras bambalinas. A pesar de las sospechas de ufólogos y creyentes en los alienígenas, Estados Unidos tomó la resolución de codificar esta nueva oficina en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional. Aprobada en diciembre de 2021, exige la creación de estructuras y autoridades para atender fenómenos aéreos no identificados. En los últimos meses, figuras públicas, como el expresidente Barack Obama, realizaron intervenciones en las que aseguraban tener información insólita sobre alienígenas. Especialmente después de la publicación de ciertos vídeos de pilotos militares, en los que se mostraban máquinas desconocidas sobrevolando bases del ejército estadounidense. Como la investigación de ovnis siempre es un tema mediático, quienes siguen estos sucesos levantaron nuevas oleadas de fascinación. En mayo de 2021, en entrevista para The Late Late Show with James Corden, Obama dijo que había imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son. Lo que es más, que Estados Unidos no había logrado explicar su movimiento ni trayectoria. Con estos antecedentes recientes, y toda la historia de décadas atrás relativa a la relación del país con posibles alienígenas, el país decidió que haría público el lanzamiento de su nuevo programa de investigación de ovnis. Al respecto, la senadora Kirsten Gillibrand, quien encabezó la medida bipartidista, explicó que estos fenómenos, rebasan su dominio. Nuestros esfuerzos de seguridad nacional se basan en la supremacía aérea y estos fenómenos presentan un desafío a nuestro dominio, dijo la mandataria. Estados Unidos necesita un esfuerzo coordinado para tomar el control y comprender si estos fenómenos aéreos pertenecen a un gobierno extranjero o a algo completamente distinto. En últimas, la intención del Pentágono es identificar estos objetos desconocidos, que sobrevuelan sus oficinas y potencialmente representan una amenaza para la seguridad nacional. ¿Por qué apenas sale a la luz? ¿Por qué no se había dicho antes? ¿O por qué se reconoce hasta ahora como un asunto de talla nacional? Son preguntas que las autoridades del país siguen sin contestar. Hola. 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 Gracias por ver el video.